Hola, hola, mi chico y mi chica Por favor, vaya mierda Me ha compenetrado Una, dos y tres Hola, hola, mi chico y mi chica Espera que ya me ha salido, repetimos, repetimos Hola, hola, mi chico y mi chica Bueno, bienvenidos un día más a mi canal Esta es mi familia Por decir algo, porque están todos como una cabra Y me tienen la cabeza loquísima y eso que se llama Partacobi Partacobi, sobramos y media de la mañana Y este vídeo es para deciros que os vais a venir con nosotros de vacaciones Llevamos una cantidad de maletas que parece que nos vamos un mes Lo que nos vamos son cuatro días, pero bueno Y tú llevamos una maleta Sí, es cierto que tú es la que tengo el problema con las maletas Vamos a grabar muchas cositas Vamos a grabar momentos en familia, comida, cena A la hora de acostarnos, piscinita, juego, baile, etc, etc Así que si no os lo queréis perder, ya sabéis Tenéis que ver el vídeo completo Ahora sí, dentro vídeo ¡Veo! 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 Gracias por ver el video. ¡Familias! Bienvenido a la suite del hotel, saloncito, camita, bañerita redonda con jacuzzi, toboganes. Seguimos por aquí, baño, otra bañera, otro baño, un vestidor, una cocina y la terraza. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amores, deciros que ya estamos en la habitación. Como habéis podido ver, es preciosa. Nos hemos cogido la suite con el todo incluido imperial porque necesitábamos desconectar unos días al 100%. La verdad que llevamos un año súper caos. Mira, estáis protestando. Y nos lo merecíamos y queríamos dar este regalo a los niños y darnos este regalito a nosotros. Así que vais a pasar una vacación en familia con nosotros de lo más maravillosas. Así que, ¡let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! diciendo que me conocía, también luego una familia, también personal del hotel y de buenas a primeras han llamado a la puerta diciendo que teníamos de parte del hotel este pedazo de detalle y este pedazo de... o sea, que nos hemos quedado todo como así. No nos lo esperábamos para nada. Así que me da a mí que esta noche tenemos unas copitas aquí en la terracita. Ahí está Daniela y el papi cambiando a la enana y si estas vacaciones prometían, ahora prometen muchísimo más. Ahora vienen peleando. No, no va a pasar porque eso se abre y tiene un frío que lo fríe. Pero nene, déjalo, que hagan lo que quieran. Ahora vienen peleando porque uno quiere dormir pegada a la pared, pero el otro también quiere dormir pegada a la pared porque dice que va a hacer mucho calor, que patatí, que patatí, que patatá. Bueno chicos, vamos a dar las buenas noches. Poneros todos. Y después me da un vaso de agua de la pared. Una, dos y tres. Buenas noches. ¡Bueno chicos! Ahora la doy yo. Buenas noches. Hasta mañana. Fernanda. ¡Buenos días. Hola. ¡Qué tarde de despertar así! ha hecho dos tiembro ha hecho más que vamos a ver a los otros good morning despertarse caballitos de bar venga vamos a desayunar despertarse aquí estamos intentando que mi amiga se duerma que tiene sueño pero no es capaz de dormirse para podernos dar un bañito en el jacuzzi tranquilos pero no sé si será posible probando probando un dos un dos intento de tenerla fracasado la intención nuestra era meternos libia y yo solo con una botella de champán y y y y suficiente estoy flipando de verdad que cada día me siento más agradecida por todo esto que empecé por haber empezado en youtube por haber empezado en tiktok etcétera hoy han venido unas niñas a pedirme unos autógrafos otras mamás diciéndome que las niñas eran fans mías que y por favor que me hiciera foto con ella otros grupitos de chavales adolescentes pidiéndome fotos y con cosas así me siento súper contenta súper agrade y ahí me di cuenta que que todo el trabajo que hago todo el tiempo que invierto toda la ilusión que que pongo en esto no queda en mano sino que que tiene su recompensa y de verdad que estoy súper agradecida y desde aquí os doy las gracias a todos y a todas las que me seguís y os mando un besito súper enorme estamos pasándolo genial y espero que vosotros también lo estoy pasando súper bien con nosotros al ver nuestros vídeos claro mira está dormida la niña así que bueno las vacaciones continúan el papi y yo nos hemos dado un baño relajante que se quiere quitar las trenzas pero que sabe qué pasa que siempre me dice quítame las trenzas cinco minutos antes de ir a cualquier lado vamos a desayunar estamos todos vestidos y dice quítame las trenzas ayer vamos a cenar cinco minutos antes y dice quítame las trenzas y con la niña me tiene que decir mírala qué embustera es y el otro que va dejando las cosas por ahí por el hotel desperdicado y le he tenido que reñillar doscientas veces la niña que está dormida venga píntate ¿Quién ha ido a la piscina? ¿Quién ha ido a la piscina? A papi ¿Quién ha ido a la piscina con el papá? Papi Mira qué cosa más preciosa ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ir a la cena y Chloe ha liado la de Dios Pero de decir que hemos estado a 10 minutos más y vamos al hospital a llevarla Porque se ha puesto... Nene, ¿cómo se ha puesto Chloe? Con la corazón cogido, no sé qué le pasaba Está una loca, o sea, gritando, llorando, no sabíamos qué le pasaba Y vamos, yo sé más que hoy en la cena o en el tema del concierto vamos a tenerlos que subir Pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos, a ver qué tal ¿Estás cagándote los brazos del papo? Sí, es reacción despierta, de buenos días Ay, bueno, por nuestro último día ¡Ya hoy nos vamos! Joder, esto lo estoy dando Nuestro último día, ya hoy nos vamos Así que ya toca despedirse de esta cama tan cola Toca ya despedirse ¡Pistosa! Hoy ya es nuestro último día Pero en vez de irnos a las 12 como se va la gente de los hoteles Pues podemos estar hasta las 6 de la tarde con todo, con la habitación, con la comida, disfrutando de la piscina Así que aunque nos vamos hoy, todavía nos queda un poquito más que disfrutar Daniel ha estado toda la noche malita, el papi se ha tenido que hacer cargo Ha estado vomitando y ha estado regolada La verdad es que ayer se dio un lote de palomitas que flipa Que sean súper saladas Que supongo yo que será por eso por lo que se puso tan malita Y bueno, vamos a bajar a pegarnos nuestro último pedazo de desayuno Aquí en el hotel Y a disfrutar de nuestro último día Que hoy queremos montarnos en todos los toboganes Queremos montarnos en todas las piscinas Queremos hacer todo ¿Qué te pasa con las caquitas de mi niña? Que pues mañana me gusta recoger No, si te parece la niña va a cagar cuando tú quieras Con lo de hija, caga a partir de la una de la tarde Sí Amores, no sé cómo ha podido suceder Pero ahora cuando he ido a enviar los vídeos de las vacaciones Para que me editen para poderlo subir Me he dado cuenta que los vídeos del último día Han desaparecido de mi galería, tal cual Yo tengo una obsesión que es borrar los vídeos Porque odio tener la memoria llena Y yo no sé si es que en estos días Me he puesto a borrar como loca Y no me he dado cuenta y lo he borrado Y he borrado pues todo lo que fue el último día La despedida, lo que hicimos, etcétera, etcétera Así que quiero que me perdonéis por favor Y que en un resumen que ese día lo pasamos súper bien Que estuvimos por ahí Que las vacaciones fueron estupendos, maravillosas Como habéis podido ver Y que me perdonéis Que ya sabéis que soy una youtuber Un poco desastre y un poco así muy espontánea Y desde aquí os mando un besito Os digo hasta pronto Nos vemos en mi próximo vídeo Un besazo ¡Suscríbete al canal!